Esto hay que estudiar para ser notario. 348 temas. Algo más que para ser juez. Unas 10 hojas por tema. Unas 3.480 hojas aproximadamente. La gente aprueba de media esta oposición con 32 años. Es una de las oposiciones mejor pagadas. Tardarás unos 5 años aproximadamente en sacarla. Pero ¿en qué consiste esta oposición? Antes de saberlo, sígueme y comparte con tus amigos que quieran ser notarios. La primera prueba es cantar 4 temas en 60 minutos delante de un tribunal. La segunda, lo mismo pero 6 temas. Una tercera prueba de redactar un dictamen sobre algo. Y una última prueba de redactar un documento notarial y resolver un supuesto de contabilidad y matemáticas financieras.